Y con amor, y es marea, musical, querías Hoy, voy a encontrar a la mujer que fue mi ex Me saludó, me abrazó, pidió perdón y hasta lloró Yo, me quedé callado, la verdad me sorprendió También lloré, sé que su llanto por mi mano le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me da mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada de mirar muy guapa Ya tiró mujer Y me contestó Cometí un error Haber traicionado Nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte Con un gran suspiro Me pidió perdón No has cambiado nada de mirar Ya tiró Me olvidó Cuando se ha ido Me quedé como No has cambiado Todas las cosas Me quedé callado, la verdad me sorprendió, también lloré Seguí su llanto con mi mano y le pregunté ¿Cómo te ha ido? Espero que bien Me da mucho gusto mirarte otra vez No has cambiado nada, me miran muy guapa, la tiró mujer Y me contestó, cometí un error Haber traicionado, nuestro gran amor Me abrazó muy fuerte con un gran suspiro y me pidió perdón Música 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 Música